DOLLS BEAUTY EN ESPAÑOL ¡Hola a todos! Hoy les contaré la historia de la familia de sirenas de Rapunzel. ¡Qué bebé tan adorable! ¿De dónde salió toda la basura? ¡Oh, no te molestes! ¡Oh, ok! El mar está contaminado por toda la basura, así que la familia de sirenas debe limpiarlo. ¡La tormenta es muy peligrosa! ¿En dónde están mamá e hija sirena? ¿No están aquí? ¡Tampoco están aquí! ¡Papi! ¡Estoy aquí! ¡Mamá sirena! ¿En dónde estás? No pude encontrarla y la bebé no para de llorar. Papá sirena no sabe cómo consolar a la pequeña. ¿Qué hará ahora? Mamá sirena fue arrastrada hasta la orilla. ¡Oye! ¡Despierta! ¿Qué fue el mes? ¡Mierda! ¿Qué sucedió? ¡No! Te ayudaré a regresar a casa. ¿Creen que este gran barco podrá llevar a Mamá Sirena de vuelta a casa? ¡Ya lo sabremos! ¡Ya estoy en casa! Tengo un regalo en agradecimiento. Esta perla mágica te ayudará a sumergirte en el agua. ¡Espero que me visites pronto! ¡Papá! ¡Pequeña! ¡Despierten! ¡Oh! ¡Mi amada esposa! ¿Qué es este frasco? ¡Ábrelo para ver qué hay adentro! Es una carta de Sadako anunciando que visitará a la familia de sirenas. Sadako comerá la perla mágica que Rapunzel le obsequió. Y ahora, ella podrá sumergirse y respirar bajo el agua sin problemas. ¡Vamos! A Sadako le encanta el mundo submarino. Y también hay hermosas tiendas de ropa como en la superficie. Pero solo venden colas de sirena. ¡Vaya! Los probadores son conchas marinas coloridas. ¡Oh! La pequeña hizo popó en su cola de sirena. ¿Recuerdan en cuál probador entró mamá sirena? ¡No olvidemos tocar la puerta primero antes de entrar! Creo que es momento de regresar a casa. ¡Espera un momento! Tengo un regalo para ti. ¡Es una cola de sirena! Hoy dibujaremos una bonita cola de sirena para que Sadako recuerde a su amiga sirena Rapunzel. La cola será pintada de color negro, el color favorito de Sadako. Parece que la sirena Rapunzel conoce muy bien los gustos de Sadako. ¡Qué amiga tan detallista! La cola de sirena se combinará con tonalidades de púrpura para hacer a la cola de sirena. ¡Y ahora colocaremos cuentas amarillas brillantes para resaltar la belleza del vestido! ¡No olvidemos añadir también hermosas flores sobre las escamas! ¡La hermosa cola de sirena está lista! ¡Qué hermoso vestido! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Hola a todos! Esta es Barbie. Y esta es Twilight Sparkle. ¡Ambos prefieren comenzar su día con un relajante baño! Barbie usará un vestido de tonos pasteles. Twilight Sparkle prefiere usar ropa urbana. ¡Están listas para salir! ¡Barbie es muy hermosa! ¡Y Twilight Sparkle es peculiar! ¡No estés triste, Twilight Sparkle no estés triste, Twilight. Entren a la tienda de Rapunzel. ¡Mi amiga necesita ayuda! ¡Está bien! Mi cabello es muy corto. Deben confiar en los excelentes productos que venden en la tienda. La esencia de zarzamora hará que el cabello dañado se restaure y se vuelva suave y brillante. La esencia de naranja y limón hace que el cabello se fortalezca de la raíz a las puntas. Y si quieren tener un cabello largo y sedoso, la esencia de uvas es la opción ideal. ¡Sorprendente, ¿no? ¿Qué están esperando? ¡Escojan el mejor producto! ¡Vaya, su cabello está largo y sedoso! ¡Ahora deben hacerle un hermoso corte! ¡Se ve mucho mejor! Visiten la tienda de Frankenstein. Twilight necesita verse mejor, Frankenstein. ¡Está bien! Frankenstein tiene muchas pociones. Tiene una que te hace más listo. Una que aumenta el tamaño. Y una que aclara la piel. ¡Es justo lo que Twilight necesita! ¡Vaya, funcionó rápido! ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Necesitas un nuevo vestido. ¿Quién le diseñará un nuevo vestido? Está bien El nuevo vestido de Twilight Sparkle será femenino y amplio Lo colorearemos usando negro, gris y púrpura para que resalte También dibujaremos unas medias y unos hermosos zapatos Usaremos los mismos colores para que combinen Decoraremos todo con brillantina Y muchas joyas Vamos a vestirla Se ve hermosa Barbie y Ken pasean con su hija Y Twilight Sparkle y Frankenstein también ¿En dónde está su hija? Aquí está ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.